Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los gerentes no saben cómo liderar bien de forma innata. Cuando el autor, Scott Jeffrey Miller, tenía sólo 27 años, recibió una de las mayores llamadas de atención de su carrera. Tras sólo tres meses trabajando en ventas en el centro de liderazgo de Cavi, fue ascendido a director de un equipo de coordinadores de servicio al cliente. Miller estaba encantado y decidido a ser el mejor líder de la historia. Y para él, eso significaba producir resultados asombrosamente impresionantes. Así que el autor anunció algunas reglas nuevas. No habría citas personales durante las horas de trabajo, y se controlarían las horas de inicio y finalización. Incluso le pidió a una coordinadora que revisara los mensajes de voz durante su luna de miel. ¿Cuál fue el resultado de estas nuevas normas? Tres semanas después, lo degradaron por su pésimo estilo de gestión. Puede que fuera brillante en ventas, pero aún no era un buen gerente. Si eres entrenador primerizo, probablemente hayas empezado con una situación similar, como un empleado de alto rendimiento que llamó la atención de tu jefe. Un día, te ascendieron internamente y, de repente, te hiciste responsable de todo un equipo de empleados. Si lo piensas bien, esto es bastante ridículo. No subirías a un avión pilotado por un piloto inexperto. Entonces, ¿por qué los empleadores piensan que tendrás las habilidades para ser gerente solo porque fuiste bueno en tu trabajo? Lamentablemente, esta es una práctica común en el mundo empresarial. De hecho, un artículo de la Harvard Business Review afirma que la edad promedio de un líder primerizo es de 30 años, pero que esa persona no recibirá ningún entrenamiento de liderazgo hasta dentro de 12 años. Eso es más de una década volando en la oscuridad y gestionándolo por ensayo y error. Es desgarrador pensar que tantas personas están dirigidas por gerentes sin ningún tipo de formación oficial. Después de todo, el crecimiento profesional, el desarrollo de habilidades, el bienestar emocional y la salud mental de los empleados se ven afectados por la forma en que sus jefes lideran. Y las responsabilidades del puesto también tienen un enorme impacto en usted como líder. Si quieres gestionar tus propios niveles de estrés, cuidar de ti mismo y de tu equipo, y alcanzar esos objetivos en el lugar de trabajo, necesitas saber lo que estás haciendo. Tanto si acabas de ascender como si eres un líder senior que quiere ser más eficaz, las prácticas que aprenderás en un abrir y cerrar de ojos pueden servirte de base. Le permitirán ayudar a su equipo a prosperar, sin que su trabajo afecte su salud. Concéntrese en el éxito de su equipo, no en el suyo propio. Caroline, una colega de la autora y también vendedora, fue la elección obvia cuando se recorrió un puesto de liderazgo en su lugar de trabajo. Tuvo un alto desempeño y superó constantemente sus objetivos de ventas cada trimestre. La alta dirección estaba entusiasmada con la posibilidad de que su equipo hiciera lo mismo. Pero se sintieron muy decepcionados. El equipo de Caroline no parecía estar desarrollándose. Y lo que es peor, no confiaban en ella. ¿Qué iba mal? Caroline siempre intentaba salvar el día. Si durante una reunión con un cliente parecía que se le estaba escapando un trato, ella se lanzaba, ponía en práctica sus habilidades de ventas y cerraba el trato. Pensó que esto era lo correcto, porque seguía centrándose en los objetivos de ventas. Caroline había olvidado que ya no se dedicaba a las ventas. Su trabajo ahora consistía en apoyar a su equipo. Si eres un líder primerizo, podrías pensar que tu trabajo es solucionar todos los problemas que encuentres. Sin embargo, al tomar el relevo cuando las cosas parecen precarias, saboteas las oportunidades de aprendizaje de tu equipo. Imagina lo diferentes que habrían sido las cosas para el equipo de Caroline si hubiera dejado que cometieran errores. Claro, habrían perdido algunas ventas. Pero después, Caroline y su equipo podrían haber explorado qué podrían hacer de otra manera la próxima vez. Esto habría ayudado a los miembros del equipo a desarrollar sus habilidades de ventas, mejorando los resultados con el tiempo. Y, quizás lo más importante, habría demostrado al equipo que Caroline confiaba en ellos, aumentando su confianza. Asumirte al rol de liderazgo significa cambiar tu definición de resultados. Tus resultados ya no surgirán de tu propio trabajo, como los impresionantes récords de ventas de Caroline. Surgirán de los logros de tu equipo. Entonces, ¿qué significa eso exactamente? Significa que tu objetivo principal debe ser apoyar a tu equipo. Si tú equipo se está desarrollando y trabajando bien, estás haciendo tu trabajo correctamente. Tus resultados personales deben pasar a un segundo plano para que puedas priorizar el crecimiento de tu equipo. Después de todo, ¿de qué sirve tener un equipo de ventas si el gerente cierra todos los negocios? Eso no va a lograr resultados sostenibles a largo plazo ni a aumentar el volumen total de ventas. Adquiera el hábito de preguntarse regularmente qué tipo de gerente necesita su equipo en ese momento para ser lo mejor posible. ¿Hay algo que deba aprender para poder apoyarlos? Tal vez haya algo que tengas que desaprender para no acabar como Caroline. Organiza reuniones individuales con todos los miembros de tu equipo de forma regular. Johanna era una de esas empleadas de ensueño, confiable, alcanzaba constantemente sus objetivos por debajo del presupuesto y dirigía a un equipo próspero. Era la combinación perfecta de bajo mantenimiento y alto rendimiento, y también lo hacía todo de forma remota. Por eso fue tan impactante cuando entregó su aviso. Horrorizado de que la empresa perdiera ese activo, su director de personal, Todd, limpió su agenda para reunirse con ella. Estaba decidido a hacer que se quedara de cualquier manera que pudiera, con un aumento, bonificaciones, cueste lo que cueste. Mientras charlaban, Johanna le dijo a Todd por qué quería seguir adelante. No era el trabajo que hacía ni cuánto ganaba. Johanna no sentía que su jefe la viera como una persona. Sus puestas al día parecieron apresuradas y superficiales. Y como Johanna trabajaba de forma remota, era aún más importante sentir que su jefe se preocupaba por ella. Nadie quiere sentir que es un engranaje de la máquina. Como líder, es tu trabajo hacer que los miembros de tu equipo se sientan vistos como personas, personas con ambiciones profesionales, metas personales y vidas privadas. Si puede hacer esto, los niveles de compromiso de sus empleados se dispararán y mejorarán su desempeño. La mejor manera de lograrlo es celebrar reuniones individuales periódicas con los miembros de tu equipo. No utilices sesiones individuales para actualizar el estado del proyecto. Eso hará que tu equipo se sienta parte de una línea de producción que estás supervisando. En su lugar, utilice estas reuniones como una oportunidad para brindar asesoramiento individual. Si has establecido la confianza en tu equipo, verás que los empleados se sentirán cómodos planteándote todo tipo de preocupaciones durante sus reuniones individuales. Pueden ser cualquier cosa, desde necesitar ayuda con sus habilidades de presentación hasta resolver conflictos con sus colegas. Esto no solo te dará la oportunidad de apoyarlos, sino que también te proporcionará información sobre otros problemas que están frenando a tu equipo. Lo más importante que debes hacer durante las reuniones individuales es escuchar. No pases al modo de reparación ni utilices la reunión para compartir tus propias experiencias. Recuerda, estás ahí para ayudar a que tu equipo crezca. Mantén los labios sellados hasta que el miembro del equipo termine de hablar. A continuación, pueden trabajar juntos para elaborar un plan. Conecta a tu equipo con la visión de la empresa ¿Cómo te sentirías si tu jefe te dijera que hagas algo sin explicar por qué? ¿Entusiasta o desinteresado y confundido? Ahora, imagine que pregunta por qué esa tarea es importante. Si tu jefe respondiera con, porque yo lo dije, ¿te sentirías mejor? ¿O te sentirías como si le ordenaran a un niño que comiera sus verduras? Cuando los empleados no entienden por qué es importante el trabajo que realizan, la motivación se desploma. Es posible que lleven a cabo sus tareas, pero no se sentirán dueños de su trabajo, por lo que su calidad disminuirá y tú perderás tiempo asumiendo el relevo. Sin embargo, si los miembros de tu equipo entienden cómo sus contribuciones apoyan los objetivos de la empresa, tendrán un propósito definido. Ya no están barajando papeles por el simple hecho de hacerlo. Están creando una experiencia de cliente memorable, o tal vez ayudando a una empresa a recuperar una deuda para que no se pierdan puestos de trabajo. Y Eso es motivador. Tu equipo no tendrá en claro cuáles son los objetivos de la empresa si tú mismo no los conoces. Si no lo sabe, consulte con su jefe. Pregúntale cuáles son las prioridades y, a continuación, piensa en lo que tu equipo podría hacer para apoyarlas. Cuando sepas hacia dónde debes dirigirte, convoca a una reunión y comparte los objetivos de la empresa con tu equipo. Luego, en grupo, exploren diferentes maneras en las que podrían ayudar a lograr esos objetivos. Así es como se crea una gran aceptación. Si un equipo ha diseñado sus propios objetivos, sus miembros estarán más motivados para trabajar duro. Tan pronto como tengan un propósito, dejarán de seguir las reglas y asumirán la responsabilidad. Cuando haya terminado de buscar un trabajo, elija tres objetivos y, a continuación, cree resúmenes para cada uno de ellos. Nombra a miembros específicos del equipo para que trabajen en diferentes aspectos del proyecto, con responsabilidades claras, para que todos sepan lo que esperas de ellos. Organice reuniones breves y periódicas para comprobar los puntos de acción. Esto mantendrá a tu equipo centrado mientras trabajas para alcanzar tus objetivos. Reuniones como esta generan impulso al crear una sensación de progreso. También ayudan a todos a mantener la vista fija en medio de las inevitables interrupciones y distracciones de la vida laboral diaria. Además, son una gran oportunidad para volver a conectar las contribuciones de todos con la visión de la empresa, a fin de mantener a tu equipo inspirado. Aprenda a dar su opinión de forma eficaz. Cuando el autor era estudiante universitario, trabajó como camarero en el Sunset Grill de Florida. Era un genio memorizando los pedidos, entraba a la cocina, hacía sus demandas y tenía comida en las mesas de los clientes en un instante. Terminaba cada día cargado de propinas. Pero hizo que el personal de la cocina se estresara, y que sus compañeros camareros se sintieran resentidos. El jefe del autor lo denunció por su comportamiento entregándole una ficha en la que decía que necesitaba mejorar su trabajo en equipo. El autor estaba consternado e indignado. Si el gerente se hubiera centrado en ayudarlo a cambiar su comportamiento, en lugar de señalar sin rodeos lo que estaba mal, la retroalimentación habría sido mucho más efectiva. Retroalimentación, la misma palabra puede hacer que se te enfríe la sangre, ya sea que la des o la recibas. Pero si eres gerente, es una parte inevitable de tu función. Y a menos que quieras sabotear la confianza y La productividad de tus empleados arruinando tus sesiones de comentarios, tendrás que convertirte en un experto en ello. Afortunadamente, dar feedback es una habilidad que se aprende, que puedes desarrollar para ayudar a todos los miembros del equipo a brillar. Muchos gerentes piensan que el propósito de la retroalimentación es criticar o corregir a un empleado. Pero no lo es. Su propósito es guiar a las personas en el desarrollo de sus habilidades. Hay dos maneras diferentes de hacerlo. La primera es mediante el uso de comentarios reforzados, que destacan los comportamientos o contribuciones sobresalientes. Permite a los miembros del equipo saber que te has dado cuenta de lo que están haciendo bien, que esperas que sigan haciéndolo. Por ejemplo, podrías decir, Cameron, la forma en que has reorganizado la captura de datos, simplificado un sistema confuso. Bien hecho. Luego está el desafío más difícil de redirigir los comentarios, lo que requiere mucho coraje y moderación para hacerlo bien. A veces, tendrás que decirle a un miembro del equipo que no cumple tus expectativas. Pero en lugar de ver esto como una crítica, considérelo como creer que un empleado tiene la capacidad de mejorar y que, con su orientación, lo logrará. Antes de reunirte con un miembro de tu equipo, planifica lo que dirás y evita cualquier tipo de juicio. Deberás identificar claramente el comportamiento que observaste y articular el impacto que está teniendo en el equipo o el proyecto. Cuando le comunique esto a un miembro de su equipo, reaccionará con cualquier cosa, desde vergüenza hasta agresividad. Dele tiempo para procesar estas emociones y, luego, trabajen juntos para crear un plan que aborde su comportamiento. Conviértete en un experto en gestionar el cambio. Cambiar Es inevitable. La oficina central lo iniciará, un cliente lo exigirá o un cambio económico lo obligará. Y, como líder, estás ahí para apoyar a tu equipo en todo lo que esté sucediendo. Dirigir un equipo a través del cambio no solo significa ayudar a los empleados a superar los obstáculos de los programas de capacitación o implementar nuevos procesos. También significa explorar los aspectos emocionales del cambio. Muchos líderes ignoran cómo reaccionan sus equipos ante los cambios, y eso solo aumenta el estrés y la preocupación. Este es el camino más seguro hacia el desastre, y hacia una enorme caída de la productividad. Los cambios en el lugar de trabajo suelen pasar por cuatro fases, ya sea mediante el uso de un nuevo software de ventas o mediante la fusión con un competidor. Un líder eficaz guiará a su equipo a través de cada fase lo más rápido posible para restablecer la estabilidad y la productividad, lo antes. Posible En la primera fase del cambio, tu status quo se rompe. Todo va como siempre, cuando Pum, la alfombra está arrancada de debajo de ti. En esta etapa, nadie sabrá exactamente lo que va a pasar, por lo que todos estarán ansiosos. Reúna a su equipo inmediatamente y dígales que el cambio está en camino. Tranquilízales diciéndoles que los mantendrás informados tan pronto como recibas la información. Esto ayudará a que tu gente se sienta apoyada, incluso si estáis todos juntos en la oscuridad. La segunda fase provoca pánico. La alta dirección anuncia el cambio y lo que significa. La ansiedad es desenfrenada y el rendimiento se deteriora. Como líder, debes recopilar toda la información que puedas sobre cómo afectará el cambio a tu equipo y, a continuación, desarrollar un plan de acción para que tus empleados superen el cambio. Al pedirles su opinión, les ayudarás a recuperar una reconfortante sensación de control. En la tercera fase, las cosas se calman y el equipo acepta que el cambio está ocurriendo. Implementas tu plan y tu equipo comienza a aprender a hacer las cosas de una manera nueva, como trabajar en un nuevo espacio de oficina o asumir diferentes responsabilidades. Durante este tiempo, deja de lado cualquier proyecto que no sea esencial para que las personas puedan ponerse de pie. Una vez que se haya implementado el cambio, habrás llegado a la fase 4, adaptarte a una nueva normalidad. Incluso si no crees que el cambio fue para bien, habrás emergido más resiliente. Puedes usar los conocimientos que has adquirido la próxima vez que el cambio toque a tu puerta. Gestiona tu energía y tu tiempo de forma eficaz ¿Alguna vez te has sentido feliz de estar enfermo? Te has esforzado mucho y has cancelado los planes de fin de semana para poder entregar ese proyecto más rápido, por debajo del presupuesto o con resultados asombrosos. Pero luego tu cuerpo se desmorona. Terminas con gripe y tu única opción es meterte en la cama. ¡Qué bonito! Tú piensas. Por fin puedes hacer maratones y echarte siestas por la tarde. La mayoría de nosotros luchamos por lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. De hecho, la consultora empresarial Gallup descubrió que unos asombrosos dos tercios de la fuerza laboral sufren de agotamiento profesional. Eso podría significar dos de cada tres personas de tu equipo. Pero no tienes que unirte a esta agotadora mayoría. Al crear un plan que te ayude a prosperar en el trabajo, mantener tus relaciones y cuidarte, lograrás ese equilibrio tan difícil de alcanzar. El plan de cada persona será un poco diferente, según los compromisos personales, los estilos de vida y los intereses. Sin embargo, para que funcione, su plan debe gestionar dos áreas clave. La primera es la energía. La clave del alto rendimiento es entender los ritmos energéticos naturales del cuerpo. Cuando te sientes completamente cargado y listo para partir. ¿Cuándo te encuentras con una mala racha? Presta atención al aumento y a la caída de tus niveles de energía y comprueba si hay un patrón. Luego, planifica tu trabajo de acuerdo a tu energía. Dedica tus horas pico a tareas en las que te concentres por completo, y deja más tareas procedimentales para los momentos en los que se te acaben las pilas de forma natural. De esa manera, harás más cosas y reducirás el riesgo de quedarte hasta tarde en la oficina. A continuación, aprenda a administrar su tiempo. Es fácil que los gerentes se llenen de tareas. Desde las entregas del proyecto hasta el apoyo de los miembros del equipo, el día puede pasar desapercibido. Por eso es crucial que aprendas a decir no, no a cualquier tarea que no esté alineada con tus prioridades principales. Para saber cuáles son tus prioridades principales, pregúntate qué tipo de líder quieres ser. Por ejemplo, ¿quieres ayudar a todos los miembros de tu equipo a avanzar en sus carreras? Tal vez quieras hacer que la innovación florezca. Sea cual sea la esencia de su liderazgo, úselo para evaluar cada solicitud que se le presente. Si esa solicitud apoya sus prioridades, diga que sí de todo corazón. Si no es así, di que no. Hacer esto lo mantendrá firmemente en el camino que conduce a lo que más le importa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!